¡Ahhh! 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 En la sala de un hospital, a la sala del 43, la vacío se muere. Es el verano del 73, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, un malo durador se ven y dan un trotinón. Cuando pasas vas a estudiar, la misma cosa que tu papá. Óyelo bien, detrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue el simón, lejos de casa se dormido a que se romó. Dando una forma de caminar, usaba planta, la pista había de un cartero. Vuelta a la gente, yo y el papá, va a visitarlo sin avisar, vaya el error. Una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. ¡Ahhh! ¡Maldito guato! ¡Maldito guato! ¡Maldito guato! ¡Maldito guato! ¡Maldito guato! ¡Cant bulbito guato! Amarísame, te subes como al aire amor. La puerta es como el un can, que trabaja mi mente. ¡Acarícame y empapame de tu ternura amor! Voz, ni amenaza locura niライ en tu vientre. En la sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió. La sala de un hospital, de una extraña envergada murió sin morir.